resulta prácticamente imposible hablar de un once de lujo con el Paris Saint-Germain porque tiene varias opciones para conseguirlo este uno de esos con Keylor en el arco, Ramos y Marquinhos, la pareja de centrales, Jaquín y Méndez, los laterales, Vinaldo y Derratti en el medio centro, Lionel Messi jugando por detrás de Kylian Mbappé, el Fidio Di María por un costado, Neymar por el otro, y todavía a este mismo once podríamos moverle tácticamente distintas, hacerle distintas adecuaciones. A ver, Fer, hay distintas maneras de ver todo este relajito que armó el Real Madrid y al cual no le quiso entrar el Paris Saint-Germain porque es así, simplemente no quiso. La primera, que el Madrid no tenía dinero supuestamente y después llegó con ciento sesenta, luego con ciento ochenta millones y al final, quién sabe cómo, pero hasta con dos ciento supuestamente, cuando insisto, seguro el Madrid no tenía nada. El Madrid hizo todo por hacerse de los servicios de Kylian Mbappé, pero simplemente no contestaron el teléfono. ¿Qué te dice todo esto sobre las futuras negociaciones que puede haber propiamente entre el Madrid y el Paris Saint-Germain, entendiendo que por el propio Mbappé, pues no habría alguna, ¿no? Porque se tendría que ir gratis. Bueno, lo que me dice es que el Paris Saint-Germain le vende o se siente a negociar con quien ellos quieren negociar, porque lo mismo lo hicieron en Barcelona con el caso de Berratti, por ejemplo, en algún momento y nunca se sentaron a negociar porque el Paris Saint-Germain no estaba interesado. Luego de esto surgió una idea errónea que quiere hacer creer que el Paris Saint-Germain no vende grandes figuras. No es cierto, para no decir que es una gran mentira, porque sí vende figuras. Le ha vendido a David Luiz, por ejemplo, al Chelsea, vendió una cantidad de jugadores que invitan a pensar no solamente a David Luiz, se han ido muchos otros jugadores del del Paris Saint-Germain, se fue Matuidi a la Juventus, han vendido muchos jugadores de abajo de la cantera, que ahora incluso ha debutado ya en la selección francesa, pues ya lo que juega en el Bayern Leverkusen, se han desprendido de un montón de jugadores, pero ellos le venden a quien quieren venderle, y en este caso al Real Madrid no le querían vender. ¿Por qué razón? Uno puede inferir muchas cosas o incluso llegar a crear hipótesis, por ejemplo, la que puede invitar a pensar que no hicieron esto porque Florentino Pérez no los invitó originalmente a la Superliga, lo dijo Florentino Pérez cuando presentó ese fallido proyecto, diciendo que al Paris Saint-Germain no le habían invitado, pero que la puerta quedaba abierta. Lo otro es que simplemente es una lucha de poder para ver qué club es más grande, o por lo menos para señalar una dimensión dentro de la geopolítica del fútbol. Y el Paris Saint-Germain dice, bueno, acá se vienen acercados al Barcelona y al Madrid, y estos son los grandes que me cuentan, pues yo soy más grande que ellos y no me voy a sentar a negociar con ellos, porque hay otra historia, y con esto termino al Paris Saint-Germain, el dinero le importa de una manera diferente que a otros clubes, ¿no? Porque está protegido, tiene otra dimensión del dinero. Sí. Riqui, en este mismo programa en días pasados, tengo muy claro algo que dijiste, lo recuerdo mucho, dijiste, es que el Real Madrid tiene que demostrarle y dejarle en claro a Kylian Mbappé que lo quiere, con 160, con 180, con dos, con lo que sea, porque el Madrid hizo todo lo posible por hacerse de sus servicios. No pasó, no por culpa del Madrid, no por culpa de Mbappé, sino porque el PSG simplemente no quiso. Con esto está obligado, Riqui, moralmente, Kylian Mbappé, en enero, a decir, en reciprocidad a ese interés y ese cariño que mostraron por mí, ni le busquen, ¿estoy con ustedes? Pero por supuesto, y creo que eso es lo que va a suceder. A ver, lo que yo quería explicar, yo me imagino a Florentino Pérez apretando el botón enviar con 200 millones de euros, ¿sí? Y se puso las manos atrás y se cruzó los dedos, dijo ojalá no lo agarren, ojalá no acepten, ojalá no contesten, pero, lo tengo que hacer porque esto es el Real Madrid, es la institución de fútbol más reconocida en el planeta Tierra y lo va a hacer por los próximos 200 años. Y un jugador como Kylian Mbappé merece ese respeto en lo que se hace. Y te repito lo mismo, si vos me decís, te doy a Edwin seco por 50 millones, pero el año que viene lo tenés gratis, pero al año que viene, o jugadores de ese nivel, pero no con jugadores del nivel de Mbappé que va a ser la super gran estrella del futuro. Un jugador que se aguanta los abucheos del público, el abucheo de la gente en la calle, los tweets malditos de los jeques por Twitter y todo. Y este chico de 22 años se las aguanta, no vuelve a firmar con el Paris Saint Germain, no quiere saber nada con ello, aparentemente dijo que quiere jugar en el Real Madrid. ¿Qué va a ser el Real Madrid? Salir a decir, uy, no, el año que viene lo vamos a tener gratis, vamos a esperar. El chico se quiere ir ahora. Es una super estrella con un club élite. Así se resuelven esas cosas. No creo cualquier otro verso cierto o ficticio o lo que quieran. Esto Florentino lo manejó a la perfección. Y sí, ahora tiene una obligación moral cuando termine de ir al Real Madrid. Si no, sería catastrófico para Florentino y compañeros. Pero no creo que eso suceda, va a ir al Real Madrid. Y hay versiones, Roberto, de la prensa en París que apunta que Kylen va dentro de las distintas ofertas de renovación que ha rechazado. La última era una que tenía un sueldo superior inclusive al que tiene Neymar, al que tuve Messi y con todo y eso lo rechazó. Y quizás ahora el jefe se aferra a volver a utilizar su estrategia de ataque que más le ha resultado. No nada más en la cancha, fuera de ella. Neymar convenció a Messi, seguramente, que lo convenzan, Neymar y Messi que lo convenzan de quedarse y renovar. Sí, tal vez. A mí no me alcanza la comprensión para entender bien este asunto. En este mercado tan convulsionado, en época de pandemia, además increíblemente, primero la larga novela de Messi, ¿no? Que termina con el París Saint Germain. Después, una novela corta, pero para mi gusto muy bien contada, en el caso de Cristiano, que va al United. Y después lo de Mbappé con Real Madrid, que terminó siendo puro cuento, realmente puro cuento. Claro, con sus curiosos tintes de novela kafkiana, ¿no? Yo sigo sin entender cómo ofreces tanto por un jugador que quedaba mucho más barato en enero, con el que puedes negociar en cuatro meses, entendiendo muy bien lo que lo que menciona Ricky, ¿no? Es más, el el prestigio del Real Madrid, que ahí te va, que Mbappé esté seguro de que lo queremos como él quiere venir, así se lo confirmo, pero aún así, en términos económicos, estás hablando de mucho dinero, cuando en cuatro meses te va a salir a la mitad o a la tercera parte, ¿no? Sí creo que terminará en el en el Real Madrid, pero si me resulta a mí incomprensible que se haya ofrecido tanto, pues aún más incomprensible que se haya rechazado esa oferta. El París San Germán, tengo entendido, en enero no va a recibir un peso por Mbappé, no va a recibir un peso, entonces quédate con tus 200 millones de euros, de dólares, de lo que me digas, o 250, la cantidad que le pongas, claro, que tiene que ver con lo que menciona Fernando, ahí la percepción del dinero es muy distinta en este equipo manejado por Qataríes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!